Gracias, señor presidente, interino. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, señores de la prensa, de la radio y la televisión. Hay un tema muy recurrente sobre el cual me he referido varias veces, pero que no puedo dejar pasar y que se ha tocado en este plenario y que tenemos que analizar y pedir cuentas. Pareciera que nos estamos acostumbrando a abrir los periódicos y ver que va subiendo la cantidad de muertos por fines de semana. El nivel de inseguridad que vivimos en este momento es inconcebible, pero inconcebible es el hecho de que habiendo trabajado, habiendo construido una política para atacar la inseguridad de este país y estemos como estemos. Este gobierno se dio lujo de desechar una política construida mediante un proceso consultivo a escala nacional, con documentos base donde expertos analizaron la situación del país, donde se tuvo la oportunidad de hacer consultas directas a instituciones, a 502 instituciones, 73 organizaciones. se tuvo sesiones temáticas para sectores y grupos, se trabajó con 260 personas en grupos, en talleres en consulta comunitaria, en todos los cantones del país o los más grandes, donde se consultó a la ciudadanía a través de las páginas del PNUD, que nos ayudó a construir esa política, la página web, el correo electrónico, el Facebook, los números de teléfonos gratuitos. O sea, se construyó una política. No fueron ideas, no superideas de alguien, ocurrencias. Y que este gobierno lo hubiera hecho a un lado, y tenemos hoy lo que tenemos. Yo quiero decirle al señor ministro de Seguridad, yo pensé que era un experto. Como experto que él sabe que el narcotráfico siempre paga con cocaína o con... Con droga. El narcotráfico paga con droga, y eso se sabe. Eso lo vimos venir desde hace 20 años. Ahora la escalada es tal, porque ahora estamos hablando de volúmenes. No hemos tenido la capacidad de cambiar la estrategia de acción. Teniendo una política, ¿por qué no lo hizo? Qué decepción el ver este análisis que hace hoy, donde yo pensé que iba a ser un recuento de todo lo que pudo hacer, con todas las lloradas que se pegó, de que quería el presupuesto, de todo lo que necesitaba, y que se lo dimos. No es solo con leyes que se ataca el narcotráfico, se ataca con estrategia, con mucha coordinación y sobre todo con mucho liderazgo. Lo estábamos haciendo, estábamos bajando los porcentajes de inseguridad. Hoy nadamos en sangre, en las calles, ya da miedo salir, porque en cualquier momento una bala perdida nos alcanza a alguien de nosotros, algún familiar o algún amigo. Eso no puede ser. Estamos a la altura de otros países donde veíamos que hace rato están en estas situaciones. Perdóneme, señor ministro, pero nos está debiendo. A cuatro meses de irse, yo no le acepto que diga que declaremos emergencia nacional. Por Dios, usted tuvo tres años y resto para ejecutar una política y no lo hizo. Lo que tenemos hoy es el resultado de haber dejado todo lo que dejamos el Partido de Liberación Nacional en el gobierno pasado construido. Hoy se hubiera reforzado más, se hubiera fortalecido más con los recursos que le dimos, con las leyes que tuvimos que aprobar precisamente para apoyarlo. No le acepto ese informe. Usted nos debe y el gobierno nos debe. Gracias.